Quiero que tengan muy buenos días con nuestros representantes. En esta mañana nos ha tocado discutirles sobre la... ¿Qué le querías, señor? Bueno, a continuación mis compañeros nos van a mencionar un poco sobre el tema. Bueno, tengan todos muy buenos días. Nuestro proyecto se basa en lo que es un logo y un CD, y lo que es prácticamente esto que sería la fuerza. Como nos dice la segunda ley, lo que sería la fuerza, igual a la masa por la aceleración. En este caso, esto sería lo que es la fuerza, y eso, al momento que esto se deje caer, sería la aceleración y esto la masa. Y a continuación, mis compañeros les harán una demostración. Ahorita están inflando el globo. Lo están inflando. En este momento, mi compañera dejará caer lo que sería la fuerza. Y como pudimos ver, el objeto prácticamente cayó porque la masa es, digamos, es menor que la fuerza. En cambio, si aquí tuviera una masa, pues ahora hay que la aceleración.